muchas gracias a los amigos de la finca hola hola saludos cordiales sean bienvenidos todos una vez más por acá estamos muy felices y contentos antes que nada verdad en lo que ando por acá caminando en esto que es una preciosura estoy muy emocionado de haber venido aquí a este lugar vaya me encuentro acá en la ganadería si en que jersey propietarios amigos de nosotros esto que miran ustedes vamos a decir orgullosamente esto es la clave del éxito en la ganadería señores que les parecen estas imágenes que traigo a ustedes que qué variedad es esto esto es pasto cuba 22 antes que nada hacerte la invitación de te suscribas a nuestro canal si todavía no te has suscrito informes parte de nuestra familia y activa la campanita cada vez que subimos un contenido nuevo para que reciba la notificación pues bueno entrando ya el tema que observamos aquí amigo luis como les digo ando muy contento hemos venido aquí pues a grabar y a observar el trabajo que ellos han hecho ellos nos pidieron asesoría porque no decirlo esta semilla salió de finca las flores acá está el fruto de cuando uno pues se deja manejar pidieron asesoría hicieron las cosas muy bien aquí pues las imágenes como siempre lo he dicho yo en nuestros vídeos las imágenes hablan por ellas mismas vean qué preciosura hay un cultivar aquí esto es vida con esto podemos tener la cantidad de animales que usted desee si poseemos cantidades extensas es de tierra cierto lógico no las vamos a tener vacías hay que tener esto que observamos señores comida hablando con respecto a lo que es el tema verdad vaya aquí observamos vean puro cubita estamos en el punto óptimo corte cada 85 a 100 días en temporada de invierno en temporada de verano si hay riego es lo mismo prácticamente por acá en este lugar me encuentro en zapotitán por acá están los muchachos cortando porque están sembrando y también están llevando para puedes picar y suministrarle al ganadito que se encuentra en esta ganadería y con una vez más estoy muy orgulloso pues porque acataron las instrucciones al pie de la letra vean por acá están preparando otra área para seguir expandiendo lo que es la semilla del cuba 22 vaya que podemos hablar puede ser cualquier otra variedad que se dé en su zona pero como ya lo mencioné más antes queremos superar no queremos salir adelante en el rubro de la ganadería necesitamos usar pasturas con el mayor alto nivel de proteína para que si es carne para que el animal ligero crezca y engorde lógico si es leche para pues darle a la vaquita el nivel de proteína que ella necesita para que nos produce llegue al punto más alto en lo que es producción eso uno y otro economizar un poco en lo que son los concentrados recuérdense que estamos en una en un estamos en un nivel ahora mismo que las harinas hombre todos los insumos están demasiado altos entonces acá está nuevamente ya vimos en vídeo anterior la clave del éxito usando pues no teníamos pasto de corte para mostrarles y hablarles un poco de esto vean esto es la dedicación más que todo esto es lo que les quería mostrar yo a ustedes acá hay vida con estos nombres no tenemos de qué preocuparnos sea en invierno o en verano teniendo cultivos y tratándolos como lo que son un cultivo que podemos decir al respecto del cuba 22 vaya excelente palatabilidad esto es una delicia esto es un manjar señores para las vaquitas oigan esto se lo comen chupadito como decimos acá nosotros esto es el salvador esto es el futuro de las ganaderías ya las ganaderías hay muchas que están cerrando pues por lo mismo el déficit de comida y insumos muy altos pero vaya con respecto a esto señores no sé qué ustedes opinan yo creo que van a ver muchos comentarios al respecto de este vídeo lógico aquí observamos algunas matitas de ellos siembran también maíz y maizillos para variarle un poco cierto al ganado pero exactamente aquí ellos al sacar esta cosecha van a quedarse y se van a dedicar a lo que es puro cuba 22 aquí ustedes observan por todos lados ellos tenían una piel tenían lo que es algunas macoyas por ahí es de taiwán morado sacate morado como le llamamos nosotros de igual manera ahí están ellos ya aprendieron y vieron los resultados con sus vaquitas que lo que les conviene es el cuba 22 entonces ya están pues eliminando los otros clases de pasto y están sembrando pastura con más alto nivel de proteína lógico para poder ver todo esto así vean hay que tener pues la educación y la dedicades hay que fumigar como lo anda haciendo aquí el muchacho y hay que cuidarlo como un cultivo queridos amigos y amigas yo de lo personal les hago la invitación a que sembremos en brimos pastos de corte miren como les mencionaba todavía hay acá algunas de pasto del morado del mejorado como decimos nosotros verdad este no tiene tanta tuna como el el viejito que ocupamos antes mi abuelo estos son pastos morado del mejorado entonces siguiendo con esto de los temas que vean estoy muy orgulloso y muy alegre de los resultados que he visto acá en la finca porque se ha llevado al pie de la letra lo que fue nuestra asesoría aquí están los resultados también como los pueden observar ustedes mismos es un éxito es un éxito pero como vuelvo y lo repito amigos sembremos sembremos comida para las vaquitas esto es vean acá todo esto ya está preparado para seguir expandiendo lo que es la semilla del cuba 22 lo mejor que hay esto es lo mejor que hay por el momento en pastura de corte de lo mejor lo mejor como lo he dicho yo siempre ustedes pueden observar acá esto no es algo que no se haya mencionado acá en el canal estoy en el salvador zapotitán orgulloso de que la semilla de este cuba 22 que está sembrado en esta finca salió de finca las flores y se ha cultivado al pie de la letra como nosotros asesoramos aquí están los resultados usted quiere resultados y no tener pérdidas en su ganadería pues ya saben comencemos el primer paso sembremos comida para el ganado pasto de corte es en esta ocasión y la variedad cuba 22 vean ustedes aquí son libres de opinarme y pues bueno comentarnos acá en el vídeo venimos de un verano que ha estado muy tremendo aún antes se han caído 22 222 garubas dos tormentas leves esto está aquí a puro riego ellos si tienen riego eso eso sí hay que aclararlo ellos tienen riego vean los resultados es que las imágenes hablan por ellas solas limpio lógico como les estoy diciendo a ustedes a la hora de fertilizar todo el fertilizante va a ir a darnos a la pastura porque porque se está trabajando al pie de la letra según las indicaciones que hemos dado espero que les guste y acaten las instrucciones nos vemos una pronta y próxima aventura bendiciones para todos y todas suscríctestas sonrisa o Gracias por ver el video